A tiros fue asesinado la mañana de este viernes en el corregimiento Rinconondo, un sobrino de la exalcaldesa de Chiriguanas, Unilda Tolosa, y un familiar del compositor Juan Manuel Pérez, el catedrático. La víctima, topógrafo de profesión, discutía con otra persona que le cegó la vida. Se trata de Marino Pérez Pavas, de 25 años, de profesión topógrafo. Según la información de la comunidad, se encontraba adelantando labores de su oficio. La pavimentación de una calle, que ejecuta la administración de dicho municipio, cuando un hombre se le acercó y en medio de una acalorada discusión le disparó en repetidas ocasiones. El cuerpo de Pérez Pava quedó tendido en el suelo boca abajo vistiendo un jean negro y un buzo del mismo color y gorra. Las autoridades investigan los móviles y autores del crimen. La inspección técnica del cadáver fue realizada por la policía Sijín, quienes llevaron el cadáver al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la Necrosia de Rigor. Tu médico amigo. Programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse. Ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud. Tu médico amigo te previene enfermedades. Vigila tu entorno para disminuir riesgos. Protege tu estado emocional. Supervisa tu productividad. Inscríbete. Teléfono fijo 580-8297. Celular 304-270-7416. Dirección. Diagonal 16, número 1510. Centro Comercial, Vallecentro, Local 25. Tu médico amigo.